Bueno, subidos como estamos en una pandemia mundial, evidentemente provocada por un agente infeccioso, en este caso un virus, bueno, pues las enfermedades nos rodean, están conviviendo con nosotros desde que el mundo es mundo y pues hay diversos profesionales en el tema de la salud, de los diversos seres vivos que ocupamos este planeta. Hoy queríamos contaros pues cómo se gestiona un problema gordo, muy gordo, sanitario, cuando este problema sanitario afecta a un animal. Pues sí, porque desde aquí, durante toda la pandemia del coronavirus, hemos defendido mucho la figura del veterinario, como especialistas en eso, precisamente, en controlar estos brotes de pandemias de virus a nivel poblacional, porque en eso sois expertos y no se os puede poner en duda, como ha pasado. Algunos sí. Y entonces, bueno, yo llevo unas semanas leyendo en los medios especializados sobre un brote de rinoneumonía en caballos. ¿Qué es un virus, Carlos, esto? Ahora nos lo va a contar. Ah, no lo cuenta. Pues bueno, lo que me ha sorprendido es, gratamente, además, es leer esta misma semana, que ya se había conseguido controlar, es el mayor brote de rinoneumonía en 40 años. Me sorprendió leer que con, me parece que era con 12 animales muertos, se confinó toda la población internacional de caballos, se suspendió todos los eventos de equidos. Qué locura, no puedo creerlo. Y, claro, decías, con 12 animales fallecidos, fíjate, claro, y yo creo que por eso, precisamente, a lo mejor se ha conseguido controlar. A lo mejor deberíamos haber hecho algo parecido a haber hecho más casos de veterinarios. Sí, pero, ¿sabes? Alguien que nos esté escuchando dirá, es que los caballos no trabajan y por eso se les puede confinar más fácil. Sí. Pero quizá nos lo cuente bastante mejor Juan Antonio de Luque, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidos, y para no aburrirse, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. ¿Es correcto, don Juan Antonio? Buenas tardes, Carlos, sí, es correcto. Pero, tío, deja algo, macho, que parece algún político de doble cargo, tío. Bueno, yo estoy todos los días curando caballos, ¿eh? Bueno, este fin de semana estoy de descanso con la familia. Lo sé, lo sé, lo sé. Soy autónomo y estoy al pie del cañón. Pero sí, independientemente, van ocurriendo diferentes circunstancias en la vida. Bueno, presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios de Equidos, llevo desde el año 2014, anteriormente de la Andaluza, y presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, solamente llevo cinco meses. Sí, hace muy poquito. Estás estrenándote en el cargo, tío. O sea, dentro de poco harás los 100 días de presidente. Es una coña, tío. Escúchame. Vamos a ver. Juan Antonio, lo primero, felicidades, porque aunque la sociedad muchas veces no se centre en la importancia del veterinario, yo creo que cada vez más, cuéntanos un poco qué es esto de la rinoneumonía equina y cuál es el problema que ha causado a nivel internacional y cómo se ha solventado, así, a líneas generales. Tampoco nos metamos en cosas muy, muy técnicas, pero cómo se ha hecho y cómo ha sucedido todo esto. Para que lo entienda la audiencia, la rinoneumonía o rinoneumonitis equina es una enfermedad infecciosa producida por un virus que se llama herpesviru equino, ¿no? Este herpesviru pues tiene varios, son de varios tipos, ¿no? Está el tipo 1, el 4, el 5, el 3, el 9, pero el que ha afectado en España en estas semanas atrás ha sido el herpesviru tipo 1, concretamente en la variedad neurológica, ¿no? Jesús. El herpesviru tipo 1 puede afectar a los caballos de tres formas, ¿no? Con problemas de aborto, tipo reproductivo, como el aborto, tipo respiratorio y también el tipo neurológico, que ha sido el que tuvo lugar en una concentración de animales en un concurso en Valencia, en el pueblo de Godella. Lo que ocurrió todo fue que en Francia, el 20 de febrero, detectaron que cuatro caballos procedentes de Valencia tenían esta enfermedad, la rinoneumonitis tipo 1, y entonces procedían de Valencia. Y el 21 de febrero, un día después, la General Federal Científica Española, pues comunicó que había un brote en este concurso de Valencia. Y el 22 de febrero las autoridades de la Generalitat Valenciana, pues inmovilizaron toda la explotación, ¿no? Donde estaban concentrados 400 caballos. Lo que ocurre es que previamente ya habían salido caballos al extranjero, a sus países de origen, porque esto es un concurso internacional, y caballos que habían llegado incluso hasta Catar. O sea, antes del cierre hubo una salida normal de animales porque todavía no estaba el diagnóstico. Exactamente. Y entonces, pues, se estuvo en diferentes países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Eslovaquia, que habían salido de Valencia, pues se vio que la enfermedad estaba allí. Inmediatamente las autoridades inmovilizaron a los caballos que quedaban en Valencia, a los 400 caballos, porque el brote, se estaba viendo que era un brote de tipo neurológico, ¿no?, que no suele ser muy frecuente, porque esta enfermedad es endémica en España, es decir, la tenemos en las explotaciones, los veterinarios tratamos con ella de forma frecuente, pero siempre más de otro tipo, tipo respiratorio, sobre todo tipo reproductivo, ¿no?, en yeguas, ¿no? Sí, en abortos o cosas más respiratorias. Las yeguas gestantes se tienen que vacunar a los 5 y a los 7 o 9 meses de gestación para evitar que puedan sufrir esta enfermedad de una forma intensa. Entonces, caballos de Valencia salieron, una vez que fue ya confinado todos sus caballos, desafortunadamente murieron varios caballos allí, se tuvo que montar un pequeño hospital de campaña, fueron compañeros veterinarios de la Federación de Cuencias Internacional allí a apoyar a los veterinarios locales de Valencia y se desplazaron caballos a la Universidad Autónoma de Barcelona, al Hospital de Barcelona, también al hospital, un hospital veterinario de una universidad privada de Valencia, donde desafortunadamente fallecieron nueve caballos, ¿no?, en total, ¿no?, y la preocupación máxima era que en Bejer de la Frontera, en Cádiz, en Montes Medio, había 1.800 caballos y algunos caballos habían procedido de Valencia. Afortunadamente, de esos caballos, pues ninguno, hubo algunos que tuvieron síntomas y que rápidamente fueron aislados, pero que el PCR y los diagnósticos fueron negativos, no, no cursaron la enfermedad. Pero fíjate, un pequeño inciso, porque evidentemente tú estás contando esto, Juan Antonio, pues como lo cuenta un profesional que ha vivido la experiencia. Pero yo creo que a la gente ahora que estamos en mitad de la pandemia le están sonando muchas cosas, ¿no?, lo de confinar, dejarlos ahí guardaditos. Evidentemente es más fácil confinar a un grupo de caballos que no a una ciudad de personas que tienen presunta inteligencia. Ese sería el único, la única facilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir a hacer la compra y por eso es más fácil confinar. Pero también tiene sus jorobandas, porque hay una serie de temas legales de cuidado. Claro, porque también en España cada comunidad autónoma, como sabemos, tiene sus propias competencias. Algunas comunidades autónomas, como Valencia, prohibió el movimiento de animales, otras, bueno, la mayoría lo dejaron, pero si bien es verdad que los caballos muchas veces se mueven con guías, la mayoría de las veces, y sabemos de dónde salen y a dónde van, ¿no? Bueno, es que no tenemos un itinerario, ¿no?, que sea controlado a dónde vamos, hacia dónde vamos. Pero el problema es que había caballos que se habían movido sin esa trazabilidad, es decir, porque existe una prerrogativa para algunos caballos de concurso que se pueden mover por Europa o bien dentro de las comunidades autónomas sin necesidad de esa guía o ese movimiento, ¿no? En Cádiz lo que ocurrió es que aunque esos caballos se podían mover, exigieron que se movieran con unas guías para saber las autoridades de dónde iban y dónde salían y de dónde iban, ¿no? Afortunadamente, solamente algún caballo que estuvo en Bejer ya en su país de origen, pues, manifestó síntomas, ¿no? Fue en Bélgica, ¿no?, cuatro caballos. Pero bueno, gracias a Dios este brote se ha controlado, se ha controlado rápidamente por la labor importante de los veterinarios tanto de Andalucía, de Cádiz, como sobre todo de Valencia, ¿verdad? Que estuvieron allí al pie del cañón. La Federación Cuesta Internacional también mandaron a sus veterinarios de apoyo y a los hospitales que atendieron a esos animales que se han salvado mucho, ¿no? El hospital de la Universidad Complutense de Madrid, pues, ha recuperado y salvado muchos animales, al igual que Valencia, Barcelona. Y el hospital de Córdoba, pues, afortunadamente, al final no tuvo que utilizarse sus instalaciones para estos casos. Se tuvo que acondicionar en tiempo récord, porque no estaba acondicionado para tratar estos animales de tipo infeccioso de una forma tan rápida y drástica, pero al final no ha tenido que ser utilizado, gracias a Dios. Has contestado una pregunta que tenía para ti, que era, precisamente, que si, pues, bueno, qué tasa de mortalidad y de recuperación hay en estos animales, o sea, que, bueno, que se han podido recuperar bastantes, ¿no? Y luego también, has hablado que existe una vacuna para las yeguas gestantes, para este… No, no, para las yeguas y para el resto. Sí, por eso, ¿esa misma vacuna sirve también para este tipo de virus? Sí, bueno, claro, la vacuna es contra el pezviruequino tipo 1 y tipo 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una vacuna que no es, a diferencia del tétanos o a diferencia de la propia gripe, no es tan efectiva. Pero sí es verdad que vale para las variantes reproductivas y para la variante respiratoria, la neurológica, no es válida, si bien es verdad que disminuye la reproducción, la replicación del virus, y eso puede hacer que el animal, igual que el humano, pueda pasar la enfermedad de una forma más leve y puede, quizás, evitar que pase a forma neurológica, que es realmente grave y peligrosa. Juan Antonio, yo, sobre todo, yo soy feliz y me siento súper orgulloso de ser veterinario y creo que es algo que cada vez se tiene más claro a nivel social. Habrá mucha gente que diga, bueno, los caballos tampoco tienen importancia, ¿no? Ya sabes que la gente dice muchas cosas. No son de consumo, son más de entretenimiento. ¿Qué población de caballos hay en España? En España no hay casi caballos. Por eso que... En España hay unos 700.000 caballos. Nada, un grupo pequeño de relinchadores. Es verdad que en España la mayoría de los caballos son caballos como... son, bueno, considerados muchos caballos de deporte, otros son como realmente hay caballos que son como mascotas, ¿no? Sí. Aunque siempre tienen esa dualidad. El caballo puede ser destinado con su humano en cualquier momento de su huida, a no ser que se inhabilite en el pasaporte. Pero en España mayoritariamente los caballos son de ocio y recreo y le dan pues mucha, también mucha compañía a sus propietarios. Sin hablar de las terapias y otras cosas, que es una maravilla. Claro, la hipoterapia, exactamente, cómo ayuda a las personas con autismo y demás. Y luego lo que ha ocurrido también es que en España durante el invierno se produce una gran concentración de caballos de todo el mundo porque hay competiciones internacionales. Entonces estábamos hablando que los caballos afectados tenían un valor económico enorme, enorme. Son caballos carísimos, ¿no? Dime una media para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Hombre, los caballos que compiten, que han competido en esto, pues una media puede ser en torno a los 200.000 euros. Puede haber, depende. Hay caballos que pueden valer, pero este nivel, entre 100.000 y hasta 900.000 euros. Qué barbaridad. De algunos caballos. Ten en cuenta que hay unos caballos que estaban en Valencia y ahora están en Catar. Que sí, que sí, ¿no? Que son caballos de competición y que son caballos que tienen un valor tremendo. Aparte del valor propio de un ser vivo. Juan Antonio, como os digo siempre a los compañeros, gracias por dignificar la profesión y gracias por demostrar que los profesionales, cuando nos dejan actuar, pues sabemos hacer las cosas. Nada más. La verdad es que sí. Es muy simple. Muchas gracias a vosotros, Carlos. Y aquí estamos para cualquier cosa. Quería decir, puntualizar, que nuestra asociación, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equido de España, dio la casualidad que, a principio del año 2020, elaboró, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el protocolo de actuación ante la sospecha y la confirmación de un foco de rinoneumoníaquina, que precisamente se ha utilizado por parte a nivel nacional en estas semanas pasadas. Como decía el otro, qué buena es la prevención, hermano. Qué buena es la prevención. Don Juan Antonio Luque, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidos y presidente, para no aburrirse, del Colegio de Veterinarios de Málaga. Compañero, esta es tu casa. Cualquier cosa, tienes nuestro teléfono y estamos a tu disposición de corazón. De verdad. Muchas gracias. Abrazo fuerte, señor. Gracias. 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 Gracias.